Y el grupo de operación Dino del municipio de Acayucan, Veracruz, hace la invitación a la ciudadanía a que participe en próximas fechas a la recolecta una tonelada de plástico. El grupo de operación Dino del municipio de Acayucan, Veracruz, invita a la población en general a que participe este próximo 16 de octubre en la recolecta una tonelada de plástico en el parque central de esta ciudad en punto de las 10 de la mañana, debido a que existe el problema de la basura, donde la naturaleza ha cobrado su espacio, teniendo como consecuencia que mucha gente se inundara. Es por eso que este grupo toma la iniciativa de recolectar estos botes de plástico para apoyar a las personas damnificadas de este municipio y asimismo motivar a niños y jóvenes a que participen, obteniendo un premio por juntar estos botes. Y en el municipio de Acayucan, Veracruz, en el municipio de Acayucan, Veracruz, en el municipio de Acayucan, Para TVS Noticias, debesureste.com, Elizabeth Martínez.